Primero, 10 dólares. El que tenga la mano más colorada aplaudiendo, se gana 10 dólares. ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso! Y el que cante más fuerte, oigan bien, que cante más fuerte esto que dice así. ¡Súbelo, Pancho! Él está champeando. Él está champeando. ¡Pancho! 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 ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Ponte la mano! ¡Ponte la mano!